¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 30, iguales. 30, iguales. 30, iguales. 30, iguales. 40, 30. 40, 30. 40, 30. ¡Vamos! Juego homeneses. Juego homeneses. De Lien gana dos juegos a uno. De Lien gana dos juegos a uno. De Lien leads by two games to one. De Lien leads by two games to one. Gracias. Tiempo, tiempo. 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 Tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. 15, 0 15, 0 15, 0 15, 0 30, 0 30, 0 30, 0 30, 15, 30, 15. 30, 15, 30, 15. 30 iguales, 30, 15. 40, 30, 40, 30. 40, 40, 40, 40, 40, 41. 40, 41, 41. 40, 41, 45. 41, 41, 41. Gracias. Tiempo. Cero quince. La pittín. Cero treinta. La pittín. Cero quince treinta, quince treinta, quince treinta, quince treinta. 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 NET, primer servicio. 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 40, 15 Forte y pepino 40, 30 40, 30 Juego Meneses Pelotas nuevas Meneses gana 4 Juegos a 3 Meneses leads 5-4 Juego Meneses Tiempo 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 15-0, sitting left. 15-0, 15-0, 30-15. 30-0, 30-0, 30-0, 30-0, 30-0. 30-0, 40-30. 30-0, 40-30. 30-0, 30-0, 30-0. Juego de Lien. Cuatro juegos iguales. Four games off. Four games off. 15-0. 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 Primer servicio. 30, 40, 30, 40. Iguales. Ventaja Meneses. Ventaja Meneses. Ventaja Meneses. Ventaja Meneses. Ventaja Meneses. Meneses gana 5 jugadores a 4. Meneses lee 5-5. Gracias. Tiempo. Gracias. Cero, quince. Lava, pifteen. Cero, quince. Quince iguales. Quince iguales. ¿Qué pasa? 15, 30, 15, 30. 30, 30 iguales, 30. 30, 30, 40, 30. 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30, 30. Gracias.